Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Si eres como un ave a la deriva Que vas por el mundo sin razón Que sabes tú lo que es estar Enamorado Que sabes tú lo que es vivir Ilusionado Que sabes tú lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar La noche en vela Que sabes tú lo que es querer Sin que te quiera Que sabes tú lo que es tener La fe perdida Pero que sabes tú si tú no sabes nada Que sabes tú lo que es querer Sin que te quiera Que sabes tú lo que es tener La fe perdida Pero que sabes tú si tú no sabes nada De la vida Que sabes tú lo que es tener Que sabes tú lo que es tener